La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí en el reporte de calle directamente en la redoma de los velitos. La fuerza chavista revolucionaria del Estado Lara está haciendo acto de presencia. Mujeres, estamos conformando los frentes de defensa popular de la economía. La confianza que tenemos hoy en día, como bien lo decía nuestro presidente, no podemos esperar tener 70 años para aprender a querer la patria. Bueno, para demostrarle a los opositores, a la burguesía nacional e internacional de que el pueblo en la calle, el pueblo a defender su revolución. Y eso estamos aquí, rodilla en tierra, para decirle que hasta aquí llegan ellos, no volverán. Estamos totalmente en desacuerdo. Rechazamos por completo todo lo que existe, lo que está sucediendo en estos momentos, porque pareciera que sale a la luz. Revolución, revolución, revolución. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.